12 y 23 minutos estáis en la terraza aquí en radio euskadi y nos preguntamos o mucha gente se pregunta por qué no encuentro pareja esta es pregunta habitual es recurrente pero además es el título de un libro que tenemos aquí escrito por verónica alcanda que se define como cazatalento sentimental o match maker lo que vendría a ser en otros tiempos ese papel de celestina pero con una formación y con muchos años de trabajo en este campo juan cuéntanos en más de 30 años seleccionando personas en cuatro continentes y en la última década ha analizado a miles de ellas con el fin de encontrar pareja para los y las clientes que acuden a contratar sus servicios su clientela tiene un nivel adquisitivo alto digamos en muchos casos empresarios empresarias sin apenas tiempo suponemos para nada más que no sea trabajar o sin opción de socializar como lo hace la mayoría hablamos de ejecutivos del ibex 35 diplomáticos deportistas de élite afirma que su método es científico y lo que nos falta saber es cuántas de las parejas que facilita perduran en el tiempo hombre ese es un poco el deseo de que funcione pero bueno luego la vida ya sabemos que se va complicando le saludo a verónica alcanda verónica bienvenida a la terraza cómo estás hola buenos días encantada de estar con vosotros oye digamos que tú ofreces un servicio profesional de búsqueda de pareja a personas que imaginemos que tienen poco tiempo libre y no sé si mucho dinero bueno no sé si mucho dinero pero algo si tienen que tener porque nuestros servicios son muy especializados dedicamos muchas horas para encontrar las personas afines que nos piden los clientes por lo general por eso nuestros clientes son de un alto nivel socioeconómico y cultural verónica tú hablas de un método científico que incorpora un servicio de caza talentos aplicado al mundo sentimental cómo se caza el talento en esto del amor pues la verdad es que lo hacemos exactamente como lo haría un gestante profesional evidentemente nosotros no vamos a llamar a una pareja y vamos a romper un matrimonio como haría un gestante que te llama al trabajo y te saca de tu trabajo actual eso no lo podemos hacer pero sí que somos muy rigurosos con el método nosotros aplicamos las técnicas utilizadas por los gestantes profesionales es decir hacemos una lista larga hacemos todas las entrevistas a estas personas que pertenecen a la lista larga que a priori queremos que encajan después las entrevistamos en persona después validamos si realmente son lo que el cliente pide y también tiene que ser recíproco es decir que los candidatos que entrevistamos también les puede gustar el cliente y todo esto conlleva cientos y cientos de entrevistas por eso lo hago diez años he hecho miles de entrevistas ya ni las cuento y todo esto es para asegurarnos que los requisitos que quieren nuestros clientes y también lo de los candidatos encajan perfectamente porque si no no los podemos presentar quiénes son los clientes son más hombres son más mujeres hablábamos antes de bueno pues que el el dinero importa aunque no será igual o fundamental efectivamente el dinero importa pero no es la yo creo siempre digo a mis clientes es una inversión porque qué cuesta ser feliz en la vida no que creo que valor le pondrías a encontrar a la persona ideal con quien poder compartir tu vida y nuestros clientes la verdad es que me congratula mucho decir que son mujeres y hombres por igual o sea tenemos casi siempre 50% paridad y si no a veces dependiendo de la época igual 45 55 43 50 pero siempre hay una paridad y los clientes son efectivamente como habéis dicho ejecutivos empresarios o gente que realmente no tiene tiempo y no tiene ganas tampoco de exponerse en las redes hoy en día tan comúnmente utilizadas verónica sin dar nombre sin dar más datos vamos con un ejemplo sacado de tu libro hablas de un empresario cumplidos los 60 años que recurre a ti para decirte que quiere emparejarse con una mujer de entre 30 y 40 años o menos que haya sido modelo que hable idiomas que lleve jugando al golf 15 años que haya viajado mucho económicamente independiente que no quiera ser madre en fin que le respondiste pues que le respondí encantada de conocerle pero va a ser que no cuando las personas son tan poco realistas además es que esta persona en particular vivía en un país muy pequeño que de existir esta mujer que difícilmente yo por lo menos no me la cruzado en estos 10 años entrevistando gente no creo que estuviese de acuerdo con un señor de 65 años y encima en un país tan pequeño o sea hay que ser realistas y lo primero que digo a las personas que vienen a nosotros que recurren a nuestros servicios es primero si están preparados para tener una pareja porque no todo el mundo está preparado la quieren pero no pueden no pueden encontrarla porque no están preparados y segundo que sean realistas y esto ya aquí influye en nuestro no-how de decirles mire usted no está haciendo realista tiene que bajar estos parámetros o simplemente flexibilizarlos un poco porque si no no le vamos a poder ayudar pero es que usted tampoco va a encontrar pareja nunca ni con nuestra ayuda o sin nuestra ayuda o sea por mucho dinero que tengas da igual si es que el dinero no compra la felicidad el dinero no te compra el amor el dinero te compra el tiempo te compra los servicios pero no compra a las personas entonces esto yo lo dejo muy claro que la gente piensa que por tener dinero va a encontrar una pareja perfecta y hay que tener muy claro lo que se quiere y para qué se quiere porque no siempre es así estamos hablando con verónica alcanda su libro por qué no encuentro pareja reflexiones como las que está haciendo ahora mismo aquí en la terraza las vais a encontrar en este libro de alguien que es una headhunter cazadora de talento sentimental o bueno alguien que trabaja buscando pareja y a mí me llama la atención cuando estaba escuchando y flipando a la vez con los requisitos de este señor de 60 y tantos años que cuántas veces verónica luego acabamos con una pareja que no se parece nada ni en aficiones ni en la imagen que tenemos de lo que creemos que tiene que ser nuestra pareja ideal no el factor sorpresa yo no sé si la forma que tenéis de buscar incluye esas sorpresas pues a ver la verdad es que es muy curioso porque nosotros la gente dice nombre es que como habéis mecanizado un tema tan tan digamos tan altruista tan mágico como es el amor no nosotros no mecanizamos el amor nosotros lo que mecanizamos es la búsqueda decir el filtro el filtro que si no lo tendría que hacer la persona interesada y esto requiere muchas horas y muchos días incluso años entonces nosotros lo que hacemos es avanzar y acajar porque nos dedicamos a esto diez horas al día todos los días entonces es verdad que las personas nos piden nos vienen con una lista yo les digo la lista de los reyes magos pero vamos a ver todos sabemos que los reyes magos no existen lo que pasa aquí lo que me hace mucha gracia es que a lo mejor nos pide imagínese este señor que evidentemente no le no le cogimos primera gente que cogemos a este señor y le presentamos personas que se ajustan al 99 por ciento de lo que está pidiendo que ya era muy complicado pues no le encaja ninguna y de repente le vemos en su vida normal que después de habernos contratado y que por lo que fuera no funcionase con una persona casado en pareja que no tiene nada que ver con lo que nos pidió entonces la gente viene a nosotros y se piensa que hacemos milagros ya nosotros filtramos y encontramos pero no hacemos milagros y por eso mucha gente se empareja después con gente que no tiene a ver con lo que nos pedía claro verónica nos imaginamos cómo es ese momento en el que al candidato a la candidata le vais a presentar a la que podría ser su pareja medís también ese lugar donde presentáis estáis presentes en esa primera cita cómo lo podemos imaginar pues efectivamente tenemos mucho cuidado donde los presentamos nosotros no estamos presentes y va a dar redundancia porque nos parece inoportuno y porque ya ellos saben mucha información de las de ambas partes pero sí que en función de su estilo de vida de su forma de ser pues les presentamos en un sitio u otro hay gente que le gusta ir a un restaurante muy bonito un restaurante tranquilo y a gente que le gusta ir a lo mejor a un sitio donde sea una charla más yo tengo una señora que es escritora y le encantan las tertulias le encanta hablar entonces no quiere sitios con música me dijo no mira yo de una cafetería típica pues igual pues le hicimos la presentación en el café de gijón de madrid que es mundialmente conocido por haber estado ahí todos los escritores más ilustres de españa entonces dependiendo de la personalidad somos nosotros los que le hicimos el sitio y les citamos allí y le hacemos a nuestro nombre para que no tenga los datos porque no tienen datos es realmente una cita a ciegas aunque ya han visto muchos datos de la persona no los han visto nunca entonces tenemos que citar a una mes en una mesa a nuestro nombre para que se puedan encontrar sin problema bueno ya claro yo poniendo ese ejemplo es que tengo que preguntar y cómo sabéis cómo ha ido la cita o cuánto tardáis en saber si realmente lo que vosotros calculáis es decir el grado de compatibilidad que puede haber ha funcionado o no pues mira es también una buena pregunta porque antes a los inicios de la empresa cuando estaban encantados me llamaban corriendo y eso significaba que estaban encantados pero luego pasaban las horas y de repente al día siguiente ya era otra cosa entonces yo ya me puse la regla decir no vamos a dejar una noche para que recapaciten para que piensen porque no es lo mismo lo que se piensa cuando se sale de una cita para bien y para mal por ambos lados o lo que se piensa no dormimos y hablamos con la almohada todos y de repente al día siguiente has visto cosas que no te habías dado cuenta o que no te gustaban tanto y después luego no le da tanta importancia porque tiene todos los demás requisitos que tú pides o al revés te ha dado la vuelta a los ojos pero realmente hay cosas que te chirrían que sabes que no va a funcionar y a lo mejor si te lo voy a preguntar al mismo día de la cita me dices una cosa y si te lo punto al día siguiente me dices otra y yo quiero que sean conscientes de su respuesta y que me analicen muy bien la cita y que vean ellos el grado de compatibilidad que han tenido si lo ven a futuro si no y si es no porque no de cara a la siguiente presentación no erremos en el mismo en los mismos tipos de de cosas que a lo mejor se nos ha pasado tanto al cliente como a nosotros yo no sé verónica por ejemplo el servicio que se contrata que incluye porque tú me dices bueno yo al día siguiente a los dos tres días te voy a llamar para decirte verónica fenomenal esta persona va conmigo pero imagínate que luego a las dos semanas ya nos hemos cansado hacéis un seguimiento podrías decirme bueno no te preocupes que hay otra persona que podría cuajar contigo claro si nosotros tenemos contratos por periodos de tiempo es decir durante seis meses o durante un año dependiendo de la complejidad de la búsqueda es un es un proceso nacional digamos estándar que no tiene mucha complejidad siempre recomendamos seis meses que pasa durante esos seis meses lo que les proponemos son varios perfiles y vamos presentando eso sí uno a uno no somos ni una carta de personas a elegir ni somos tinder nosotros hacemos la selección de los que pensamos que son los mejores el primero segundo el tercero y le vamos presentando uno a uno hasta que encaje uno de ellos y así sucesivamente si encajan fenomenal si no encajan pues hasta que se termine el contrato si se termina el contrato y por circunstancias x que en la minoría de los casos sucede no ha habido un match que ha continuado en el tiempo tendremos que analizar que ha fallado que ha pasado si es un tema de los requisitos que no son realistas si es un tema que hemos fallado nosotros por nuestra parte y tenemos que hacer una crítica objetiva para ver si podemos seguir ayudándole o no bueno me están surgiendo muchas preguntas ya los oyentes también que nos están haciendo llegar algún que otro mensaje alguien dice pero a ver seguimos manteniendo la idea de que para ser felices tenemos que tener una pareja o eso ha cambiado pues a ver yo esto lo explico muy bien en el libro o sea evidentemente primero de todo tenemos que ser felices per si es decir con nosotros mismos y con nuestra vida y eso no te lo va a dar una persona si tenemos que ser tenemos que estar en pareja para ser felices no claro que no lo que pasa que en en primera persona que hablo yo o ya de todos mis conocidos o todos mis clientes de todas las personas que yo me he cruzado en esta vida todos me dicen yo estoy muy bien solo pero qué bonito es compartir esta felicidad con alguien o sea yo he estado muchas veces de viaje cuando era soltera me iba a una puesta de sol maravillosa en IA en Santorini y todo mundo aplaudiendo y luego me fue una cena espectacular yo sola y no tengo ningún problema en viajar porque no voy a dejar de viajar por no tener pareja pero es cierto que siempre decía qué especial qué noche más preciosa qué pena no tener a alguien para compartirla o sea la pareja no te da la felicidad la pareja lo que hace es multiplica tu felicidad yo esto es lo que pienso y es lo que todo el mundo debería buscar porque cuando alguien busca la personalidad en otro vamos mal ahí nunca la va a encontrar porque siempre va a fallar algo que depende de una persona tu felicidad no puede depender de los demás tu felicidad depende de ti mismo de hecho verónica creo que rechazas clientes o clientas porque tú misma les dices no es que tú no estás abierto a tener pareja absolutamente yo el primer motivo por el que rechazo a algún cliente es porque no los veo preparados bien porque no han pasado el duelo de su ex pareja bien porque vienen con motivos erróneos es decir es que yo tenía un nivel de vida equis y como me divorciado ya no puedo aspirar a él y quiero que esta persona me lo provea no perdóname o sea nosotros no estamos aquí para para presentar proveedores de ningún tipo estamos aquí para juntar dos personas que realmente están en la misma situación y que quieren compartir su vida y sus logros incluso y sus fracasos pero no vamos a presentar una persona para suplir una necesidad de la otra y esto puede haber yo me encontré en 10 años todo mundo usted tiene 60 y 1 segundos estamos recibiendo que la pareja solo es para ser feliz con alguien no hay muchas personas que buscan pareja para llenar un vacío porque no saben estar solas porque quieren olvidar a un ex y eso en esos casos nunca va a funcionar y además de hacer vas a hacer daño a una tercera persona que es la persona que te presento que va con toda la buena intención de tener una relación estable y que sí que está preparada porque ha pasado nuestros filtros y la otra persona se encuentra usted tiene 30 y 1 estamos recibiendo unos mensajes rarísimos que se están filtrando por aquí no sé algún asunto del mundo telefónico que desconocemos verónica alcanda estamos hablando contigo pero de vez en cuando ha habido alguna pequeña interrupción verónica vamos a ir finalizando nos vamos a quedar con estas reflexiones que nos estás haciendo y que podemos encontrar en tu libro porque no encuentro pareja alguna frase que yo bueno que nos haya llamado la atención que tenemos que tener claro y que son consejos que das en tu libro si duele no es amor y cuanto más independiente seas más interesante te verán hemos perdido la conexión definitivamente se estaba filtrando hay algún algún problema bueno pues lo vamos a tener que dejar aquí agradecemos a verónica alcandoa juan lo dejamos aquí con esta maravillosa canción de nat king cole también que nos has buscado love love nat king cole mucho amor maravilla que sea la clave para buscar pareja poder ser la del amor ante la mente Léon no no